¡Vamos a la lucha de la paz! ¡Es la lucha de la paz! ¡La pinta Obama se queda con los obreros de Venezuela! ¡La lucha de la paz! ¡Con el blanco y azul, jugando con tesor! ¡La lucha de la paz! ¡Con el blanco y azul, jugando con tesor! ¡Te has de preocupado! ¡Por eso todos los gritos me animará a ti! ¡Sino tu culo cuando amas, cuando te desespero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!